El origami es el arte de origen japonés del plegado de papel para obtener figuras de formas variadas. En español también se conoce como papiroflexia o cocotología. En el origami no se utilizan tijeras ni pegamento o grapas, tan solo el papel y las manos. Por lo tanto, con solo algunas hojas de papel pueden obtenerse distintos cuerpos geométricos, incluso a veces poliedros o figuras parecidas a la realidad. Las distintas figuras obtenidas a partir de una hoja de papel pueden presentar diferentes áreas, según la porción de papel que queda debajo de otra, y varios volúmenes. Libros y accesorios recomendados de origami, papiroflexia, kirigami y makigami El origami es una ocupación apasionante para aquel que siente placer en las figuras y las formas. También sirve para ayuda y estímulo de niños, jóvenes o adultos. Su gran ventaja es sin dudas el material usado, solamente papel. Otra forma de arte con papel son el kirigami y el makigami, que son totalmente distintos al origami. El kirigami es el arte y la técnica de cortar el papel dibujado con tijeras. Su término deriva de las palabras japonesas kiru, que significa cortar y gami. El makigami es el arte y técnica de trabajar el papel para rasgar, unir, doblar y arrugar, únicamente con las manos. Se origina del término quechua maki, que designa a las manos. Documental, Entrepliegues Entrepliegues, el premiado documental de Greenfuse Films, reciente ganador del premio Peabody, narra las historias de diez talentosos artistas, matemáticos teóricos y científicos de renombre que decidieron abandonar sus carreras y pomposos diplomas profesionales para dedicarse al origami o arte del plegado del papel. Con extrema pericia, el documental va revelando los secretos de estos extraordinarios personajes que avanzan en el siglo XXI reinventando un arte milenario, mediante dosis asombrosas de creatividad e ingenio. Con el apoyo musical a cargo de la Orquesta Sinfónica de Budapest, el documental va trazando el retrato de artistas misteriosos y se va internando en la mente de científicos para capturar la esencia de su sensibilidad y el alcance de su creatividad. Origami en la escuela Curso de Iniciación a la Papiroflexia, orientado especialmente a su utilización en las aulas. Presentado por Javier Caboblanco, creador y maestro de educación primaria. Realizado por la Asociación Española de Papiroflexia. Especial 2003. Los mejores videos tutoriales de Origami o Papiroflexia. Esta es la estrella Omega, una estrella de doce puntas muy pava y no muy difícil de hacer. Esta es simplemente una estrella de cinco puntas, muy simple y fácil de hacer solo se necesitan unas tigueras. Ahora una serie de videos tutoriales de Origami o Papiroflexia de Flores. Flor de Jasmine Esta es una flor llamada Lily creo y es bastante sencilla de realizar. Esta es una flor de loto, no muy difícil de hacer ya que solo hay que doblar el papel de la misma forma varias veces. Ahora una serie de videos tutoriales de Origami o Papiroflexia de temas variados. Angel muy decorativo para el árbol de Navidad. Caja de regalos. Origami en la enseñanza de las matemáticas, geometría. 9. Garbaiz. Actividad 1 No un arreg개. Facoria. Así que España Chris yaas. Esto hace es unaPeac vorateta. La imagen es una flor que... Te opestä, Nora. Y ahora hay unacardia que siempre está en la comúnmente llanta como lista hace una y una baliza. Sabía queано 70 Viviz, porque la sociedadumpas en la proporción para finanzas en la sewer de las metas propiedades y inversiones. Y cuando se quedan iPhone chuy llanta,